Hola, yo soy Macarena Cástulo y él es David Quevedo, los dos del Departamento de Biología. Nos encantan las aves, ¿vale? Trabajamos con las aves, y bueno, ayer con más cosillas, con más bichitos. Y en este taller lo que os vamos a presentar es el que conozcáis el mundo de las aves, sobre todo el de las salinas, ¿vale? Que muchas veces os pasáis hasta por el con... Seguro que os cruzan muchas aves y no sabéis cuáles son. Pues vamos a hacer un taller con actividades para los más pequeñitos, que monten ahí su puzle de mar, y otras actividades con el ordenador para los más mayorcitos, incluso los adultos, ¿vale? En el que vayan unos juegos muy divertidos, que os lo va a explicar ahora David. Vamos a tener juegos de camuflaje, en el que va a haber que encontrar una serie de aves y también una serie de nidos con huevos, y están muy bien escondidos. Vamos a tener juegos de censos, para que aprendáis un poquito cómo contamos las aves en la salina. Y también vamos a tener un juego de sonidos con aves, para que aprendáis a distinguir los cantos de las distintas aves de la salina. Así que os invitamos a venir a nuestro taller, Pluma, Pico, Pata, en la noche de los investigadores. Va a estar muy divertido, ¿eh? ¡Os esperamos!